Estamos desarrollando en diferentes puntos a través del Círculo de Ajerez de Viedma, que es una asociación sin fines de lucro y prácticamente la idea es promocionar y difundir el juego de ciencia en diferentes ámbitos, en diferentes puntos de la ciudad de Viedma y mostrar distintas realidades también dentro de lo que se puede observar y también posibilitar el encuentro, como así decirlo, de diferentes chicos que son los actores y protagonistas de cada certamen, así como también lo son adolescentes, jóvenes y adultos, porque el Ajerez es algo que encuadra dentro de las edades diversas, diversas edades, así que prácticamente de esa forma se produce una integración social y más allá también de dejando de lado las clases sociales y también etnias religiosas o géneros y aprender, que es sobre todo lo más importante, el eje central de cada disciplina es aprender, aprender a perder, aprender a ganar o aprender a visualizar y tener una mentalidad diferente, a ganar confianza, a desarrollar concentración. Y después, así como en otras escuelas, también se está llevando a cabo la implementación dentro de la Jerez como una actividad complementaria dentro de las demás áreas que son curriculares, como en el caso de la escuela número 200, la escuela número 30, en la 261 también se trabajó con el programa de Jerez Educativo, hubo un tiempo que se trabajó en la escuela del Pablo VI, la 341-349. Ahora, cambiando un poco de tema, para este día, domingo 10 de septiembre del 2023, vamos a realizar en conjunto con el Círculo de Ajerez de Viedma, un torneo de ajerez en la Junta Vecinal del barrio Seferino Namuncurá, conocido popularmente como el barrio 1016, a las 16 horas, en las cuales el torneo va a ser de carácter general, la invitación es abierta, va a ser un torneo libre y gratuito, y aquellos que quieran y deseen pueden contribuir en la inscripción, llevando algún alimento saludable, puede ser alguna fruta para compartir, o algunas masitas, dentro de lo que se pueda. Bien, sí, dentro de los lugares donde se brindan enseñanzas de forma gratuita y libre, son las escuelas municipales, y después los sábados estamos funcionando en la Biblioteca Bartolomé Mitre, con el Círculo de Ajerez de Viedma, en el horario de 16 hasta 18 horas.